El presidente Donald Trump elogió este viernes su política migratoria ante miembros del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. El mandatario se refirió a los acuerdos migratorios que alcanzó Estados Unidos con México, Guatemala y El Salvador. Indicó que debido a eso, ahora esos países reciben a migrantes que Estados Unidos rechazan su frontera. No fue tan fácil llevarlos de regreso, no podías llevarlos de regreso, no los aceptaban. Podíamos atrapar a un asesino de Honduras, Guatemala, El Salvador, lo llevábamos de vuelta y nos decían que no aterrices tu avión, tus autobuses no pueden entrar, tu furgoneta no puede entrar, no los queremos, no los queremos de vuelta. Ahora los aceptan de vuelta, muy abiertamente y muy amablemente. Trump aseguró que el muro fronterizo se está construyendo, incluso de noche, y que para finales de 2020 espera tener listos más de 800 kilómetros de esta barrera. También se refirió al apoyo que, según él, recibe de todos los sectores en el país, incluidos los hispanos. Y el grupo que acabamos de ver, bueno, son hispanos porque ellos entienden mejor, casi mejor que cualquier persona en la frontera. Ellos lo entienden y ellos saben que estamos haciendo lo correcto, que no estamos jugando. En San Diego nos están rogando que construyamos el muro. El mandatario criticó a los demócratas, a quienes señala de querer fronteras abiertas, algo que han desmentido. Para la oposición del mandatario, las políticas migratorias de Trump son inhumanas y crueles. Jorge Agobian, Voce América, Washington.